Hola a la gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review del señor Klaus que salió el día de ayer Tots de la League One A este rato les traje la review de Marquinhos para que vayan a verla y ayer la de Calle Enrique El día de mañana les voy a subir la presentación del equipo de Food Champions Y la review de este André, para que estén atentos Y pues vamos a empezar con este Klaus, un 85 de estatura, bastante bien por ahí Medio, medio niveles de esfuerzo, pie preferido derecho, 3 de skills, 3 de pidevil En 4 partidos metí 2 goles, una asistencia con este jugador En sus atributos más destacados encontramos un 99 de aceleración bastante brutal Con un sprint de 95 más que suficiente Tiro o 90 de posicionamiento muy brutal y 96 de fuerza de tiro, bastante bien Junto con un remate de 83 y tiro de 84 En el pase lo más destacado es un pase corto de 93 Pero el pase claro a pesar de ser 82, vean que tiene un efecto de 85, centro de 89 y visión de 88 Por lo cual yo creo que se puede sentir aún así muy bien el pase largo Regate es brutal porque es una agilidad de 99 para un jugador de un 85 de estatura Balance de 96, reacciones 90, control de balón 89, regate 92 y con postura 85 Muy bestia la verdad En el tema defensivo, ahí flosea un poco la carta Puede ser que porque sea carreglero su posición original Pero encontramos un poco bajas la percepción defensiva en 83 Las intercepciones con 85 y entradas y barridas ya están un poco más decentes con 85 y no 89 En el físico salto 82, energía 99, no se te va a cansar en todo el juego Fuerza 77 y agresividad 81 No tiene rasgos el jugador Y su tipo de cuerpo es height and average plus Que es alto y promedio plus O sea, a ti es un poquito diferente al promedio normal Entonces vamos, tiene algo especial Los plus siempre tienen una cosa diferencial Entonces vamos a poner aquí los clips para seguir hablando un poco más de la carta Es una carta que tiene un precio ahorita de 100.000 monedas en Play, 115.000 en Xbox Voy a desglosar más adelante si me parece que vale o no la pena el precio Es una carta que sí tiene sus desventajas Sobre todo para mí, yo la probé en la posición de medio centro defensivo y lateral derecho Que es como creo que la mayoría de gente la quiere utilizar esta carta Y me parece que como lateral derecho tanto como medio centro defensivo Le falta tener 4 skills ¿Por qué? Porque este lateral ya es un poco más ofensivo Sobre todo la ventaja de este lateral es ser más ofensivo que defensivo Y para eso requieres de preferencia que tenga mínimo 4 skills Lo cual no tiene este Klaus ¿Por qué también le pido skills? Porque el juego defensivo es limitado Entonces su mayor ventaja es el tema ofensivo Y no tiene skills y eso afecta un poco El juego defensivo me parece limitado No es que sea malo necesariamente Pero no es una bestia defensiva Así te comete uno que otro Pues error, más que nada error Es un poco digamos promedio O sea, te roban los que te tiene que robar Pero muchos balones un poco más complicados no te los va a robar Es decir, la definición de esta carta Las intercepciones tienen que ser muy claras A la hora de interceptar el pase Están en la línea para robarlo Las entradas tienen que ser muy correctas para llevártelas Si lo haces bien no va a fallar la carta Pero no te da ese plus No te da ese extra El campo de acción del jugador Como suelo mencionar O el campo de robo de balón Es algo corto No es como el de otros jugadores Como el de Romero me pareció peor por ejemplo Pero si es algo corto en este Klaus Tienes que ser bastante certero Y hacer la entrada No puedes solamente acercarte Tienes que a fuerzas Presionar el círculo La B en Xbox O barrerte Para robar el balón Por lo tanto Esa es su principal desventaja Sobre todo yo creo En el juego defensivo Si fuera un poco mejor En el tema defensivo Yo creo que las skills No se notarían tanto Porque ya pasaría a ser Un lateral más completo Igual forma como medio centro También es lo mismo Igual si lo pones a ver En doble pivote Con alguien más defensivo Pues ahí se compensa un poco En ventaja Si tiene bastantes Pues porque la aceleración Para empezar es destacadísima El autopase lo hace perfecto Con esta aceleración Te puedes quitar a rivales Muy fácilmente Corre muy bien La verdad Tiene un ritmo destacadísimo Es muy fácil quitarte rivales A falta de skills Lo que hacía era Adelantarme el balón Autopases Y con esto Te puedes quitar rivales Sin problema Luego pasamos al tema De distribución El pase La verdad no tuve problemas Con el pase Ya sea pase largo Pase corto Lo hace perfectos Tiene un juego de distribución Porque cuando usted Medio centro Me pareció brutal también Muy excelente Puede repartir juego Brutal Los jugadores siempre se mueven bien A los pases de este Klaus Los pases de los acerteros Bastante bien En ese aspecto Este Klaus El tiro Por ahí van a ver un gol En una jugada Que el tiro es bastante bueno Honestamente O sea es muy potente Y se coloca bien En las posiciones de remate O sea tiene una buena colocación Yo digo que la dirección Tal vez no es la más brutal Pero el tiro A ser tan potente Y colocarse también El jugador a la hora de disparar Es muy fácil Anotar gol con este Klaus No ocupa nada más La verdad para la posición Que es lateral O medio centro defensivo Es más que excelso el tiro También tengo que destacar Que para mi opinión Si es el mejor lateral derecho De la League One Hay otras opciones Claro que lo voy a mencionar Un poquito también aquí Pero me parece que si es Klaus Este es el mejor Yo creo que mucha gente También se va a preguntar Si los niveles de esfuerzo Afectan Que tienen medio medio Honestamente yo no sé Tiene que afectar Porque lo que pasa muchas veces Con los jugadores con medio medio Es que se quedan un poco Vagando en la cancha Y este Klaus No me pareció el caso Si bien Este No es una carta Que brille Por su posicionamiento Excepcionalmente Pero siempre lo encuentras Donde debe estar Cercano No es un posicionamiento Como el de Por ejemplo Lunes 100 Pero si es un posicionamiento Yo diría Notable O sea Correcto No se descoloca Más bien Esa es la definición exacta No se descoloca Y con eso es más que suficiente Calificación global Le pongo 9 Porque evidentemente No es una carta top Pero es una carta buena Una carta bastante bien La verdad que Yo si lo veo Como la mejor opción En varios equipos Sobre todo hablando De equipos Pues Link One Franceses Si lo veo como La mejor opción Como lateral derecho Ritmo 9.5 Hay cartitas Que corren un poco Más rápido Sobre todo en carreras largas Por eso no le pongo el 10 Pero la aceleración Si es muy destacada Es de las mejores aceleraciones Del juego Tiro 8 Bastante bueno para la posición La verdad De los mejores tiros Que puedes encontrar En esa posición De lateral derecho Incluso también De medio centro defensivo Pase 8.5 Porque el tema de pase La distribución Es muy correcta Muy buena Pero No me terminó De convencer una cosa Y es que a la hora De dar los pases Tienes que Colocarte bien tú O sea El pase lo da correcto Pero tú tienes que Colocar bien al jugador No puedes Por ejemplo Si estás de espaldas Y tirabas un pase De primeras Globeado Ahí el pase iba mal No porque El Klaus no estaba bien colocado Tienes que colocarlo Perfilarlo bien primero al pase Y luego tiras el pase Y si está bien perfilado Klaus El pase van a ir bien todos Pero pues Como tienes que estarlo Perfilando bastante Por eso Lo castillo un poco Regate 9 Muy destacado El regate La verdad se mueve muy bien No vas a tener problemas De movilidad De agilidad De nada Se gira bien Pero el tema Del control de balón A veces me pareció Que lo alargaba Un poquito de más Por eso lo castigo 9 Pero tampoco es nada Que sea una desventaja Defensa 7.5 Ya hablé de la defensa Me parece un poco limitada Físico 8.5 Por arriba No gana casi balones A pesar de ser un jugador De un 85 de estatura No me gano muchos balones No un par por ahí Pero compite Sí, sí compite por arriba Pero me parece que Debió haber marcado Más diferencia Con esa estatura Me parece que Me ganaba como Digamos un 60-40 De balones Yo creo que Para ese tipo de jugador Tiene que ganar más de balones Por eso lo dejo aquí Y la fuerza Pues está ahí Ahí medianita No es mala Pero tampoco destacada Calidad precio 7 La carta me parece que El precio lo puedo entender Pero todavía está Un poquito elevado Yo esperaría Que bajaría Unas 80.000 monedas En ambas consolas Más o menos Y me parece que El precio va óptimo Sobre todo Porque no tiene skills En cuanto a links Tiene buenos links Con dos mediocentros Muy buenos Aguar es el primero Que es una cartaza Que poco más Debe decir que él Y otro es André Que pues la reviso Lo voy a traer mañana Ahí Voy a hablar un poco más De André Pero pues también Tiene link con André Otra alternativa Es este Zambia Que está muy barato Como por 30.000 monedas La verdad Yo creo que este Klaus Si es mejor que Zambia Porque Zambia El tema defensivo A mi no me gusta Zambia defensivamente Se me hace bastante malo Y Klaus Es limitado Pero no es malo defensivamente Si buscas a alguien Con más skills y tal Pues si Zambia Es tu opción Igual Zambia Vale 30.000 monedas Yo Si tuviera un link one Y tengo las monedas limitadas Mejor me compraría Zambia En vez de Klaus Klaus es mejor Pero Zambia es mejor calidad precio O sea honestamente Como carta Es mejor Klaus Pero si tengo que gastar Las monedas en otra posición Mejor lo haría Y lo último que mejoraría Sería este lateral derecho A Klaus Esta es mi opinión de la carta Si la puedo recomendar Si la recomendaría A un precio más bajo Tal vez de unas 80.000 monedas La recomendaría Porque es el mejor lateral derecho De la link one Pero si no usan link one Usen otras laterales Hay muchas laterales mejores Sobre todo laterales Que tengan 4 skills Que te dan mucha ventaja a eso Y pues bueno Esta es mi opinión de este Klaus Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Y comenten Si no se pierdan Si no más videos No olviden Si no me olviden Si no me olviden En Twitter Instagram Y Twitch Que están en la descripción Te invito Que si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te suscribas al canal Dejes tu like Y compartas este tipo de videos Para llegar a más gente Y pues bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!